Los uniformes que regala el Estado de Guanajuato me parecen perfectos porque te da una mejor movilidad. Es muy agradable, es bastante cómodo, ligero y suave. Si eres estudiante de secundaria pública, recibirás tu ropa deportiva completamente gratis. Ya estrenamos uniformes. Y son gratis. Secretaría de Educación. Educafín sube. Gobierno del Estado.